Fueron inauguradas a fines del 2022 y en mayo, es decir, a solo seis meses de haber sido entregadas, las viviendas de la población Cajeco II de Puerto Natales se anegaron debido a las condiciones climáticas imperantes. El año pasado la situación volvió a repetirse. Durante la madrugada y tras las intensas precipitaciones que han afectado a la capital de la provincia de Última Esperanza en las últimas horas, nuevamente se produjeron inundaciones. Los vecinos señalan que hace más de un año están esperando una solución por parte del Servio. Los responsables tienen nombre, apellido y cargo. Dirección regional de Servio Punta Arena, Omar González, a cargo como director subrogante. Marco Uribe, Seremi de Vivienda, bien calladito. Están por más mails, oficios, ir a la provincial acá, llamados que ha hecho a través del Corredón Patricio Gamín. O sea, nadie responde nada. El señor Andromimiso también está al tanto por correo. El nuevo delegado presidencial, el señor Ruiz también. Uno, dos, tres, no sé cuántos hombres ya he contado acá y parece que nadie resuelve. Yo necesito acá soluciones. Más de un año. O sea, no podemos estar esperando a ver si viene un invierno seco o una primavera lluviosa. Va a pasar igual. Agrega que han sostenido una serie de encuentros en donde se han hecho compromisos los que hasta el momento no se han cumplido. Acá nada más se puede hacer. Si acá las oficinas provinciales, digamos, dejémoslo bien en claro, sea el servicio que sea, pesan menos que un paquete de cabrita. Acá el que corta el queque son los directores regionales. Y don Omar, el subrogante y abogado, él ya estaba en la reunión del año pasado cuando tuvimos directora en agosto, cuando se comprometieron. Cuatro reuniones, agosto, septiembre, febrero, abril. Y ni una papa pelada. O sea, ¿cómo quiere que yo no me enoje? ¿Cómo quiere que baje el tono en los mails? Yo le hago un llamado a las autoridades. Yo no sé qué están esperando. Que nos inundemos, que yo salga en calle acá acá. O que llegue la prensa ya cuando entre a las casas y llamemos a Mega, no sé, que salga para el Nacional. Porque por ahí parece que se mueven. La verdad que es indignante. En esta oportunidad el agua cubrió los patios y hasta altas horas tuvieron que realizar diversas maniobras, como hacer cunetas y colocar sacos de arena para evitar que entrara a sus casas. Sentimos raiva, son casas de población nueva y nos vemos afectados, no tan solamente nosotros, sino todos los vecinos en esta cuadra, los de atrás. Y más que eso, a la vez molestia, como les digo, nosotros dar casas nuevas y nos vemos afectados con el tema del agua nuevamente. Por lo menos nosotros hasta el momento podemos circular en el patio. Hay vecinos que no pueden, porque están obviamente más mal afectados. Es de esperar que pronto esta problemática termine y que de esta manera no siga generando inconvenientes que afectan en la calidad de vida a los residentes de la población Cajeco II de Puerto Natales.